Hoy vamos a hablar bien detalladamente y prácticamente con ejemplos de la palabra de Dios como la bendición no puede ser revocada. Mientras caminamos en la tierra mucha gente piensa que la bendición puede ser revocada y es bien interesante cuando por ejemplo tú miras en Deuteronomio capítulo 20 porque habla acerca de la bendición y la maldición. De Dios no puede salir maldición. La maldición es el resultado de yo no someterme a la palabra de Dios. En el libro de Números cuando Israel salía de la nación de Egipto venía como en un tiempo de donde pasaron 400 años en esclavitud y ellos venían de una trayectoria y de una esclavitud y venían por un camino específico y en ese camino ellos venían a entrar a la herencia y a la tierra prometida. Y entonces había un rey llamado Moab que oyó lo que Dios había hecho con esta nación y mira lo que hizo él, él se atrevió y estoy contando esto de una manera rápida usted lo puede ver en Números capítulo 23, 24, hay varios capítulos donde habla de este incidente donde este hombre Moab quería detener a Israel cuando ellos vienen, ellos vienen camino a su herencia esto es bien importante porque ellos van a entrar a la herencia de la tierra que Dios le había prometido a Abraham y ellos venían a un camino específico y le sale el encuentro este hombre que busca un profeta para que venga y maldiga la nación de Israel y vemos que él trata en varios momentos hacerlo pero no lo puede hacer y cuando él se ve en esa condición él dice mira por qué no me prepara siete altares él creía que la magia estaba en los altares prepárame siete altares y trae, traeme esto, traeme aquello y yo voy a hacer y voy a decir lo que lo que venga a mi boca para maldecir a Israel y mire lo que pasa cuando usted lee esto en Números capítulo 23 él, él sube a un lugar alto y dijo y de Arán me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente ven, maldíceme a Jacob y ven, eso es el verso siete del capítulo 23 y ven y execra a Israel y ahorita vamos a estudiar lo que quiere decir esto y entonces dice por qué maldeciré yo al que Dios nos maldijo y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado y aquí entonces el profeta hace una tremenda bendición y cuando él quiso proferir maldición cuando él quiso declarar maldición cuando él quiso proclamar lo contrario a lo que Dios había establecido no lo pudo hacer porque su boca como profeta de Dios no podía maldecir lo que Dios había bendecido y yo quiero que en el día de hoy no importa donde tú te encuentres no importa qué situación tú estás viviendo nadie puede detener la gracia de Dios que ha sido dispensada en Cristo Jesús para tu vida y para mi vida nadie puede revertir el decreto de Dios sobre ti Dios ha declarado en Cristo Jesús que la gracia, la bendición de Abraham ha sido soltada sobre nuestras vidas y nadie puede revertir ese propósito nosotros tenemos que tener cuidado la alianza que se hace porque este hombre como no pudo proferir una palabra de maldición a ellos es como crear una emboscada para que ellos mismos fueran los que le dieran la espalda a Dios y al darle la espalda a Dios y unirse a otras mujeres que eran idólatras y que seguían otros dioses ellos a través de la sexualidad iban a ser guiados a adorar otros dioses y me llama mucho la atención ¿por qué iba a suceder esto? porque al ellos tener intimidad con estas mujeres que eran adúlteras, fornicarias y que eran idólatras ellos se iban a ser uno juntamente con ellas por ende ellos iban a ser arrastrados a idolatrar aquellos dioses a los cuales estas mujeres adoraban y habían entregado su vida por eso es sumamente importante que tú seas un guardador de la palabra de Dios por eso es sumamente importante que tú seas un guardador de lo que Dios ha puesto internamente en ti que no lo mezcles con nada que si no hay ninguna palabra que pueda proferir el hombre en tu contra tampoco abras la puerta haciendo ligaduras haciendo convenios con otras personas que te van a desviar de lo que Dios ha planificado para ti nadie puede revocar la bendición de Dios la palabra que Dios habló el diseño de Dios el plan de Dios sobre tu vida a menos que tú abras una puerta dándole ampliamente la apertura para que otros dioses tomen el lugar de Dios sobre tu corazón y sobre tu vida así es que en el día de hoy nosotros hacemos un llamado a tu corazón porque eres hijo y si hay personas que estoy segura que a través de los años han hecho amistad con cosas o con personas que te han desviado de Dios hoy Dios ha traído esta palabra a tu vida para hacerte recapacitar para que tú puedas hacer un inventario en tu corazón para que tu alma pueda ser puesta en frente del espejo de esta palabra y con brazos y cuerdas de amor tú puedas volver otra vez a Dios y desechar todo aquello que te ha desviado del camino y que te ha desviado de la bendición de Dios tienes que escuchar que Dios a través de esta palabra está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo en este día vuelve otra vez porque yo no me he olvidado no me he olvidado estoy dando esta palabra a tu corazón estoy tocando la puerta fuertemente porque como padre anhelo sentarme contigo anhelo saciarte del bien anhelo saciarte de la grosura de Dios anhelo que vuelvas a caminar y a operar en la bendición que yo declaré desde la eternidad para tu vida para tu familia para tus generaciones y para la nación donde tú vives no me he olvidado no me he olvidado no me he olvidado no me he olvidado